... Derriban helicóptero de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, hay cuatro muertos. Hoy regresan a las aulas más de 3.000 escuelas y 200.000 estudiantes de Oaxaca y Michoacán. No habrá cambios en la reforma educativa. Tener abierta la puerta, si así lo decían ellos, para que puedan participar en estas discusiones sobre el modelo educativo. Inicia el proceso para despedir a más de 1.900 maestros faltistas. La SEP denuncia a una mujer que condicionó la entrega de libros de texto a alumnos de primaria. Senadores presentan iniciativa para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Termina homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes. París tendrá un centro para refugiados. Llega a México la montaña rusa virtual. México empata a cero con Honduras. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Y pues sí, ya es miércoles. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, ya mitad de semana y por supuesto es un placer estar con todos ustedes informándoles esta mañana. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos también con ustedes. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. Así es, en este momento la temperatura aquí en la capital del país, 15 grados centígrados. Y desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. La Secretaría de Educación Pública inició el procedimiento para despedir a más de 1.900 maestros de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero por acumular más de tres faltas desde que inició el presente ciclo escolar. De acuerdo con información de los estados, en Oaxaca se separaría del servicio docente a 1.239 maestros, en Chiapas 570, en Michoacán a 80 y en Guerrero a 16 maestros. La SEP reiteró su llamado a las autoridades estatales a dar información respectiva que se apegue estrictamente a la ley, de lo contrario, se realizarán cargos a la Auditoría Superior de la Federación. El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, reiteró que se reanudará el diálogo con el Magisterio disidente de Oaxaca, siempre y cuando regresan a clases. Una vez que esto ocurra, dijo, en las mesas de trabajo se abordarán temas locales, sin embargo, aclaró que bajo ningún concepto se tocará posibles cambios a la reforma educativa. En Oaxaca más del 90% de las escuelas ya están funcionando, al margen del anuncio que hizo la coordinadora de eventualmente regresar, ellos levantar el paro. Esperaremos que esto suceda y si sí, como lo dije ayer, pues valorar entonces el poder restablecer mesas, reitero, mesas para atender temas administrativos y diversas incidencias locales que existen y tener abierta la puerta, si así lo desean ellos, para que puedan participar en estas discusiones sobre el modelo educativo. Después de presentar a los consejos escolares de participación social el nuevo modelo educativo, desmintió que el gobierno federal haya pactado con integrantes de la coordinadora no aplicar la reforma educativa en Chiapas. Es absolutamente falso, el gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo, ni lo va a hacer. Nosotros estamos convencidos de que la reforma educativa tiene que seguir avanzando en todo el país, incluyendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y lo estamos porque estamos convencidos que es una muy buena reforma y que es la plataforma para que México pueda ser exitoso. Por su parte, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación afirman que hoy regresarán a las aulas para iniciar el ciclo escolar 2016-2017 en las escuelas que mantenían cerradas en Oaxaca y Michoacán, mientras que en Chiapas este proceso podría aplazarse hasta el próximo lunes. De esta manera, la jornada de lucha cambia de modalidad, dijo la CENTE, para dedicarse en forma masiva al trabajo escolar. Sin embargo, 20% de la plantilla sindical estará comisionada para participar en las manifestaciones locales. Por lo pronto, en Oaxaca siguen los bloqueos. Estudiantes normalistas impidieron el plazo en plazas comerciales y dependencias del gobierno estatal. Además, retuvieron cuatro camiones de empresas privadas y los usaron para sus bloqueos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con empresarios oaxaqueños. Durante el encuentro, le reiteró su disposición y compromiso para solucionar los problemas que se están viviendo en Oaxaca mediante el diálogo. Detalló que el propósito es crear acciones y también mecanismos para solucionar los problemas económicos que se están viviendo ahí en Oaxaca y en favor de la paz y el desarrollo de la sociedad. Yo soy el Augusto Castañeda, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CEP, presentó una denuncia ante la PGR contra María del Carmen Cruz. Ella es presidenta de la Asociación de Padres de Familias de la Escuela Leona Vicario en Tlapacoyan, Veracruz. Esto luego de que la señora María del Carmen fuera evidenciada en redes sociales, quitándole los libros, así como usted lo escucha, quitándole los libros gratuitos a alumnos de este plantel por no cubrir la llamada. La cuota voluntaria también, pues de alguna u otra forma no puede ser condicionada esta cuota. Ante esto, Aurelio Nuñoz, secretario de Educación Pública, recordó en su cuenta de Twitter que los libros de texto son gratuitos y condicionar su entrega al pago de cuotas es un delito. Si alguien lo intenta, dijo, denúncialo. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con mucho más información. Esto es México al Día. ¡Gracias! Información de la Conagua respecto al huracán Newton. El último comunicado dice que la tormenta tropical, ya ahora este huracán se convirtió en tormenta tropical, tocó tierra en Sonora, cerca de 15 kilómetros al sureste de Bahía de Quino. A las 4 de la mañana, tiempo del centro de México, Newton, ya ahora le digo como tormenta tropical, tocó tierra por segunda ocasión en territorio nacional. Lo hizo en las costas de Sonora. El ciclón se desplaza hacia el norte a 28 kilómetros por hora, con vientos máximos de 110 kilómetros por hora. Se prevé oleaje, por ejemplo, de 3 a 4 metros en las costas del occidente de Baja California y de Sonora y superiores a los 4 metros en zonas marítimas de las costas de Sinaloa y también afectaciones en las costas de Baja California Sur hasta la región de Los Cabos, así como en Nayarit y Jalisco. Así que es importante, como siempre le reiteramos aquí en México al Día, que esté al pendiente de lo que emitan las autoridades de protección civil. Este es el último reporte de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional. Newton ya es tormenta tropical, pero sigue afectando el territorio nacional. Así es, Pati, justamente debido a las lluvias que dejó a su paso el hasta hace poco huracán Newton, más de 140 escuelas resultaron afectadas, principalmente en Guerrero, Baja California, Jalisco, Durango, Chiapas y Chihuahua. Por ello, el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa ya realiza inspecciones para verificar las condiciones de todos los planteles. En el caso de Baja California Sur, se mantiene una estrategia de coordinación para la evaluación inmediata de la infraestructura escolar. Vamos a ir hasta Sonora y está Rosangélica Fimbres, corresponsal de Notimex. Rosangélica, gusto en saludarte, muy buenos días. ¿Cómo se están viviendo las cosas al paso de Newton? Igualmente, ¿qué tal? Buen día. Pues informarles que ya como tormenta tropical, Newton ha tocado tierra alrededor de las dos horas de nuestro estado, cuatro horas del centro del país. Este miércoles, esto en las inmediaciones de Bahía de Quino, ubicado a unos 110 kilómetros al poniente de Hermosillo, capital del estado. El centro de esta tormenta que presenta vientos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros que aproxima hacia la comisaría Miguel Alemán, una zona agrícola ubicada al poniente del municipio de Hermosillo. El fenómeno meteorológico ha generado fuertes vientos en esta ciudad y sus alrededores, ocasionando interrupciones en el servicio de energía eléctrica y diversas afectaciones en la ciudad. Se espera que las condiciones de viento intenso y de lluvia en la capital de Sonora continúen hasta las cinco horas, que serían las siete horas del tiempo del centro del país, en tanto que las salidas de los vuelos programados en el puerto internacional de esta capital se mantienen dentro de lo planeado. Hasta este momento, pues les comento que se desconocen aún los daños que ha dejado a su paso la tormenta tropical Newton. Desde la noche de este martes, el Sistema Nacional de Protección Civil y Estatal de Protección Civil dispusieron la emisión de alerta roja para 19 municipios del centro de Sonora y alerta naranja para el resto de los 53 municipios del estado. Asimismo, la Secretaría de Educación y Cultura, por recomendación de la Unidad Estatal de Protección Civil, suspendió las clases en escuelas de nivel básico y medio superior desde la tarde del martes y durante todo este miércoles tampoco habrá actividad escolar en los 72 municipios del estado. De esta manera, 627.000 estudiantes de preescolar primaria y secundaria no tendrán actividades y 3.966 planteles permanecerán cerrados. En nivel preparatorio, 130.000 alumnos no asistirán a clases en los turnos matutino y despertino. En los 72 municipios de Sonora se han habilitado unos 700 albergues con capacidad para atender hasta 30.000 personas ante las eventuales contingencias que generen las lluvias que está ocasionando Newton a su paso por nuestro estado. La gobernadora Claudia Palovic participó la tarde de este martes en la instalación del Centro de Control de Operaciones y estableció la coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender cualquier emergencia derivada de esta tormenta tropical que nos está afectando. Por último, la mandataria estatal firmó la solicitud de declaratoria de emergencia para acceder al Fondo de Atención a Emergencias por parte del gobierno federal y mitigar las afectaciones que se podrían presentar por Newton en Sonora. Hasta aquí mi reporte de esta mañana. Muchísimas gracias, Roja Angélica. Fimbres, gracias por tu reporte. Se suspenden las clases en este estado, pero afortunadamente ya la tormenta tropical ya empieza a poder reanudar la vida normal de la ciudadanía. Humberto Zamora, jefe de información del diario Sudcaliforniano, nos tiene el último balance de los daños provocados por Newton justamente en este estado donde tuvo mayores afectaciones. Humberto, gracias por estar con nosotros y me gustaría que nos aclararas un detalle que se ha manejado respecto al saldo, si fue blanco o hay víctimas en este estado por el huracán Newton. Sí, muy buenos días. En realidad, por el paso del huracán, pues sí hubo saldo blanco, lo que ocurrió fue un naufragio de una embarcación procedente de Ensenada y entonces pues se rompió prácticamente el saldo blanco. En sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, presidida por el gobernador Carlos Mendoza Davis, se acordó solicitar a la Secretaría de Gobernación emitir la declaratoria de zona de desastre para Baja California Sur a fin de acceder a los recursos del Fondo Nacional de Desastres Funden para hacer frente a las reparaciones de los daños causados por el huracán Newton en esta entidad. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, solicitó a los delegados federales brindar todo el apoyo y coordinarse con el gobierno del estado para hacer la evaluación de los daños a la verdad posible y anunció que en unos días más visitará a esta entidad el director general del Fonden y en la víspera la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de emergencia para la entidad. Por otra parte, la propuesta de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo acordó mantener la suspensión de clases este día, pero convocará funcionarios y empleados a sus centros de trabajo para verificar las condiciones de las instalaciones y en su caso participar en la habilitación de la infraestructura para renovar clases mañana jueves. En cuanto al impacto del huracán Newton, la SCT reportó daños no graves, con solo cortes en algunos tramos, carreteros entre Ciudad Insurgente y Loreto, al norte de la entidad y otros más entre Palo Verde y Santa Rosalía, aunque desde ayer mismo se inició con la reparación de los daños y la movilización de maquinaria. Y a pesar de la coordinación, como lo decíamos, de esfuerzos de las tres órdenes de gobierno en Baja California Sur, no fue posible alcanzar el saldo blanco durante el paso del huracán Newton que afectó a la entidad con categoría 1 en la escala Zafir Simpson, aunque sin provocar daños materiales mayores, principalmente en los municipios de Los Cabos y La Paz, que fue por donde prácticamente entró a territorio sulcaliforniano ayer a temprana hora. El barco camaronero Mariano Pérez, con cinco tripulantes a bordo, se hundió y varó frente a las playas de Cabo Pulmo. Dos de los tripulantes habían sido encontrados sin vida en la playa ayer mismo y el resto sigue en claridad desaparecidos. Mientras que frente a las playas del sargento, dos personas fueron rescatadas en el mar luego de que el bote Salty Dog, en el que navegaban de Los Cabos a La Paz, sufrió una avería en el generador. Los nombres de los fallecidos no han sido dados a conocer y los dos rescatados en el bote responden a los nombres de Ramón Castillo Aripes, quien operaba la embarcación y su acompañante de María Elena Gámez Ibarra. Habría que subrayar que el barco camaronero procedía de Ensenada y al parecer, porque todavía no hay datos precisos, se dirigía a Sonora y su hundimiento provocó que no, repito, se lograra el saldo blanco ante el paso de Newton por Baja California Sur. El huracán causó también la paralización de todas las actividades productivas escolares, interrupción parcial a lo total de las carreteras y los vientos derribaron árboles, algunas bardas, anuncios y puestos caídos. Hubo un apagón digital derivado de un corte vandálico en la fila óptica de su constitución, que dejó sin internet y sin celular a miles de usuarios, aunque personal de teléfonos de México reparó de inmediato el problema, que no fue provocado por Newton, sino por actos, repito, vandálicos, según informó del Menor Oeste. Aproximadamente unas 1.200 personas fueron albergadas en el municipio de Los Cabos y a unas 200 en el municipio de La Paz. Se registraron curatos de rapiña en San José del Cabo y Cabo San Lucas, pero las autoridades controlaron la situación y no se presentaron las escenas que recorrieron el mundo a través de la televisión y la internet aquel 15 de septiembre del 2014, cuando el huracán Codil golpeó con vientos de casi 250 kilómetros por hora a Los Cabos y La Paz. Muy bien, Humberto, te agradecemos mucho tu reporte muy completo de lo que se está viviendo allá en Baja California Sur tras el paso de Newton. Muchas gracias a Humberto Zamora, él es jefe de información del diario Sudacaliforniano. Gracias, como siempre, por este panorama completo de lo que se vivió tras el paso de este fenómeno meteorológico. Rápidamente le quiero informar que en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional estableció zona de prevención por efectos de la tormenta tropical desde Guaymas hasta Puerto Libertad en Sonora y zona de vigilancia por efectos de la tormenta tropical desde Topolobampo, Sinaloa hasta Guaymas, Sonora. También la Conagua pide a la población, como le decía yo hace rato, mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de la cuenta de Twitter con arroba conagua y en bajo clima y en las páginas de internet de la Conagua y de la Secretaría de Protección Civil de Gobernación. Vamos a una pausa, les recuerdo que está usted viendo México al Día. París se convierte en la primera gran ciudad europea que tendrá un centro para refugiados. La medida busca desalojar a los migrantes sirios que ocupan la vía pública desde hace dos años. El centro será inaugurado a mediados de octubre y recibirá a cerca de 600 personas. El campo para mujeres y niños estará habilitado hasta finales de año. En Siria, la ciudad de Alepo habría sido blanco de nuevos ataques químicos. De acuerdo con organismos civiles, ayer las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad lanzaron gas cloro sobre los habitantes de Alepo. Cerca de 60 personas, la mayoría niños, fueron hospitalizados por asfixia. Los médicos no descartan que el número de víctimas podría aumentar a 100. Vea usted estas impresionantes imágenes de los hospitales allá en Alepo. Mientras tanto, tres hombres fueron detenidos en el aeropuerto de Ámsterdam, en Holanda, por transportar más de 250 reptiles. Los sujetos de origen español justamente provenían de México, nuestro país, y viajaban con cuatro maletas llenas de lagartos, tortugas y serpientes. Algunas de estas especies son endémicas de nuestro país, como el lagarto de Kukwala, de la isla de San Esteban. El valor en el mercado de estos animales se estima hasta en 90 mil dólares. Y la pregunta es, la pregunta es cómo salieron del país estos animales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró nulos todos los actos de la Asamblea Nacional controlada por la oposición. El tribunal aprovechó una sentencia en la que determinó sin validez una reforma de la ley que le reserva al Estado la explotación y exploración del oro aprobada por la mayoría opositora para establecer que todos los actos futuros del Congreso serán inconstitucionales y nulos, incluyendo las leyes sancionadas. En este marco, la oposición venezolana hizo un llamado a regresar a las calles para presionar al Consejo Nacional Electoral y que ya por fin ponga fecha la segunda etapa del referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Esta vez la protesta se va a trasladar a las 23 capitales de la provincia, mientras que en Caracas la coalición de partidos opuestos al régimen que organiza estas manifestaciones pidió a sus seguidores que se detengan 10 minutos a mediodía como una forma de sumarse a esta actividad. Entre las protestas se suma la de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, quien denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución. Por su parte, el gobierno de Nicaragua otorgó asilo al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, investigado en su país por enriquecimiento ilícito durante su mandato. El gobierno de Nicaragua justifica la entrega del asilo al expresidente salvadoreño, afirmando que su constitución establece el asilo para perseguidos políticos, aunque el documento oficial no hace referencia a la investigación por corrupción que las autoridades salvadoreñas mantienen en contra del exmandatario. A los 49 años de edad falleció Isabel Dinoar. Ella fue la primera persona en el mundo en recibir un trasplante completo de cara. Hasta el momento no se han revelado las causas de la muerte, pero se sabe que Isabel sufría constantes rechazos a los implantes que recibió. Ella fue atacada por un perro que le destruyó la cara y después los médicos le reconstruyeron el rostro. El último de los trasplantes se presentó el año pasado en el que perdió parte de la movilidad en los labios. Hay que recordarle, decía yo, que hace 11 años un equipo de cirujanos le reconstruyó el rostro, le hizo el trasplante tras ser atacada por uno de sus perros. Finalmente falleció. En más temas de salud y conflictos institucionales, esto en Suecia, ya que ahí el gobierno de este país despidió a los directivos del prestigiado Instituto Karolinska que otorga justamente el premio Nobel de Medicina por un caso de negligencia médica y mala práctica científica. Esto después de que la televisión pública denunciara la muerte de dos pacientes del Hospital Universitario Karolinska que recibieron trasplantes de tráqueas sintéticas con una nueva técnica desarrollada por el terreno Paolo Macchiarini, quien también realizó la operación. Esto a pesar de que en repetidas ocasiones varios de sus colegas lo habían denunciado por falsificar su currículum y exagerar los resultados de sus trasplantes. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que asume la responsabilidad de la visita de Donald Trump a nuestro país. Explicó el por qué optó por el diálogo en vez del insulto. Aquí no había más que dos opciones. O francamente la del enfrentamiento, la estridencia, te repito, la de contestar con los insultos. Y eso a lo mejor me haría muy popular acá en México. Pero yo no sé qué depara esta relación el día de mañana a la que tengamos con quien potencialmente o eventualmente pueda ser uno de los presidentes de los Estados Unidos. Hizo énfasis en que México no pagará por el muro que pretende construir Donald Trump en caso de llegar a la Casa Blanca. El gobierno hace lo que quiera dentro de sus fronteras. Esa no es decisión que corresponde a este gobierno. Lo que queda muy claro es que, y soy enfático en el tema, y lo fui con el señor Trump, México no pagará por el muro. Sin embargo, Donald Trump insistió en que México, dice él, sí pagará por este muro. El hecho es que ellos van a pagar por el muro. Platicamos que no se discutiría. Conozco mi postura y ellos conocen la mía. Teníamos reglas, pero está bien. Veremos quién gana al final. Nosotros ganaremos al 100%. Ellos van a pagar por el muro. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Antonio Mil, calificó como positiva la invitación que el presidente Enrique Peña Nieto hizo al candidato republicano, Donald Trump. Afirmó que no existió ningún error al haberlo invitado porque fue una intervención que dijo sirvió al país y a los mexicanos. El ex canciller reconoció que un presidente de la República nunca tiene decisiones fáciles, sino matices que van de lo gris a lo negro, donde a veces no se escoge entre el bien y el mal, sino entre distintos tipos de males. Lo importante, reiteró, es que hoy México enfrenta menos riesgos que hace una semana. Es momento de ir a nuestro primer resumen. Inicia proceso para despedir a casi 2.000 maestros por faltar a clases en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Al mismo tiempo, regresan a clases más de 200.000 estudiantes en Oaxaca y Michoacán. Denuncian a mujer que retiene libros de texto a alumno por no pagar cuota. Mantienen alerta en 10 estados por Newton, aunque se degrada a tormenta tropical en las costas del Pacífico. El presidente Enrique Peña Nieto prefiere el diálogo ante la confrontación. Soy enfático en el tema y lo fui con el señor Trump. México no pagará por el muro. 60 menores están hospitalizados en Siria por asfixia después de un ataque con gas cloro por fuerzas gubernamentales. El pitcher mexicano El Mariachi González blanquea a los tigres de Detroit en las grandes ligas. Un helicóptero de la Procuraduría de Justicia de Michoacán fue derribado en el municipio de La Huacana, dentro de la región de Tierra Caliente. En su cuenta de Twitter, el gobernador Silvano Orión les confirmó estos hechos e informó que murieron el piloto y tres policías. Una persona más está reportada como desaparecida. Esto ocurrió el día de ayer en Michoacán. La Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio que facilitará la identificación de personas extraviadas o desaparecidas. De acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, al 31 de diciembre de 2015, el total de personas fallecidas sin identificar era de 26,898. El desconocimiento del paradero de una persona suspende y transgrede la dignidad humana. Ante todo, la cera a la familia que se debate entre la esperanza y el desánimo por no conocer el paradero o las circunstancias actuales y pasadas de sus seres queridos. Tan solo nosotros aquí en la ciudad se registra un promedio de 700 no identificados cuyo destino final es la fosa común. Con el fin de facilitar los procesos de identificación de cadáveres, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional Electoral firmaron un convenio que permitirá compartir información de huellas dactilares e identificación biométrica. Con ello, los servicios periciales podrán utilizar la base de datos del INE, que actualmente cuenta con más de 83.5 millones de registros, lo que garantiza la plena identificación de personas desaparecidas y restos mortales sin violar las garantías de confidencialidad. El beneficio que representa el uso de esta base de datos en la identificación de personas desaparecidas o desconocidas es una contribución más del sistema electoral mexicano al fortalecimiento del Estado de Derecho. Incrementa de forma notable la posibilidad de identificar con certeza a las personas no localizadas. Es obligación de las autoridades brindar el mayor apoyo posible a toda persona que se encuentre en la dolorosa situación de estar buscando a un familiar. Los mecanismos para el uso de dicha base de datos también serán compartidos con los integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia y de la Conferencia de Procuración de Justicia, para que a la brevedad los cadáveres con registro de no identificado en las 32 entidades del país comiencen a ser identificados. Para México al Día, Antonio López. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, presentó una iniciativa para permitir el matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo. Propone reconocer en la Constitución, esto es importante, el derecho de toda persona mayor de 18 años de contraer matrimonio con quien quiera. Cuando una pareja homoparental de personas del mismo sexo aspiran a ejercer a plenitud su derecho a contraer matrimonio y no se les permite, están siendo objeto de discriminación. De discriminación. El matrimonio es un derecho, no es un asunto de dogmas, no es un asunto de creencias, no no es un asunto de moral, es un asunto de libertades, es un asunto de derechos humanos. Y luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidara las leyes anticorrupción de Chihuahua y Veracruz, por considerar que los congresos de ambas entidades tuvieron una actuación precipitada, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, dijo que todos los gobiernos locales deben alinearse al Sistema Nacional Anticorrupción. Esto lo que demuestra es que funciona el principio de frenos y contrapesos, no sólo entre poderes, sino el sistema de frenos y contrapesos entre ámbitos de gobierno. Es decir, las legislaturas locales tienen un cúmulo de facultades, pero tienen una limitación. Ninguna decisión, ni una ley, ni un decreto, ni ningún acuerdo puede ser tomado a contrapelo de las disposiciones constitucionales. Tras esta determinación, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que las leyes anticorrupción en esa entidad no lo benefician debido a que el fiscal en la materia se nombraría una vez terminado su mandato. La Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados informó que mañana va a llegar el paquete económico 2017 allá a San Lázaro. El secretario de Hacienda, Luis Videgaraya, adelantó que este presupuesto será realista y con pronósticos conservadores. Luego de recibir el paquete económico, el Congreso tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobarlo tras su discusión. Las breves del país La Procuraduría de Justicia Capitalina informó que Héctor Mauricio González, señalado como líder de la Asamblea de Barrios, quedó formalmente preso en el reclusorio Preventivo Sur por el delito de despojo agravado, esto por invadir un predio ubicado en la calle Benjamín Gil de la Colonia Hipódromo Condesa, donde junto con 10 personas más amenazó con un arma de fuego a los ocupantes. El Senado de la República recibió de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ternas para elegir a los siete nuevos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las propuestas se turnaron a la Comisión de Justicia, que iniciará un procedimiento público en el que habrán de realizarse las entrevistas con cada uno de ellos. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, deberá presentarse el próximo 15 de septiembre a declarar para responder al recurso de apelación interpuesto por la Subprocuraduría Anticorrupción por la no vinculación a proceso por peculado y delitos contra el patrimonio del Estado. Medina de la Cruz está involucrado en el probable desvío de más de 3 mil millones de pesos en beneficios irregulares a favor de la armadora Kia Motors. La Cámara de Diputados inició la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El análisis se desarrollará en cuatro sesiones. En tribuna, la diputada del PRI Mercedes del Carmen Guillén señaló que la política interior del país es eficaz, respetuosa de la diversidad y está consagrada a la salvaguarda de los derechos de todos. Y esta mañana tenemos una invitada muy especial. Se encuentra con nosotros Sofía Naya Levesa y es vicepresidenta de Asuntos Públicos de Comunicación y Responsabilidad Social de Laureate México. Sofía, gracias por estar con nosotros a hablar de un tema que en México el día hemos venido desarrollando durante todas las semanas que es justamente el impulso a los emprendedores mexicanos y justamente en este contexto ustedes están organizando una convocatoria sumamente interesante. Cuéntanos de qué se trata y bienvenida. Muchas gracias, Omar. Así es, Laureate México y la empresa Virgin están convocando a una competencia de emprendedores a jóvenes universitarios mexicanos. No solo que están estudiando la universidad, sino que ya egresaron. El único requisito es que sean menores de 30 años porque queremos promover el emprendedurismo juvenil y es una competencia de planes de negocio que se puedan implementar a través de dispositivos móviles. ¿Por qué a través de dispositivos móviles? Bueno, pues porque hoy en día para acercarse al consumidor cualquier negocio tiene que hacerlo a través de un dispositivo móvil. Esta competencia de negocios se va a llevar a cabo en noviembre, el 19 de noviembre, en un evento, una gran final que tendrá lugar en la ciudad de Monterrey, en el Campus Cumbres de la Universidad del Valle de México. Y, bueno, el juez nada más y nada menos será el señor Richard Branson, que es una figura muy inspiradora para los jóvenes a nivel mundial. Es un gran emprendedor, un hombre que ha hecho negocios de manera diferente, con un espíritu muy libre y además buscando siempre un beneficio social, además de la generación de utilidades. Y esa es la razón por la que nos pareció interesante hacer esta alianza con Sir Richard Branson para hacer una competencia de emprendedurismo. Sin duda, Sophie, un gran evento, que tiene una gran trascendencia por lo que implica el hecho de involucrar a jóvenes en este país. En ese sentido, ¿cómo ves las acciones que se han emprendido en México para precisamente exaltar esto del emprendedurismo, especialmente entre los jóvenes? Yo creo que cada vez hay más actividades para promover el emprendedurismo. Por un lado está la creación del Instituto Nacional del Emprendedor, que ha hecho muchas competencias para estar promoviendo este tipo de actividades, pero la verdad es que una gran noticia es que encontramos por todos lados que diferentes instituciones están organizando premios al emprendedurismo y también hay fondos de inversión que están apoyando con Capital Semilla este tipo de proyectos. Entonces, creemos que en México es algo incipiente, pero cada vez se está viendo más. Entonces, traer a Richard Branson es traer verdaderamente un ícono del emprendedurismo y de estas aventuras de negocios y que él, bueno, pues por sí mismo es ya una biografía y un referente. ¿Consideras que los mexicanos, los jóvenes mexicanos, el talento mexicano está listo para emprender y competir a nivel internacional en este sector? Estoy segura. Estoy segura. Nosotros pertenecemos a una red mundial de universidades y puedo decirles con muchísimo orgullo que esta red organiza cada año una competencia de emprendedurismo y por cinco años consecutivos los alumnos de México han sido los que han ganado en una competencia a nivel mundial. Mucho se habla de que en México existe la creatividad, el talento, pero muchas veces estos jóvenes dicen, bueno, ¿con quién me acerco primero que nada? ¿Qué mensaje le darías tú, Sofía, a estos jóvenes del país que tienen grandes ideas, pero que a veces algo sucede que no las ponemos en práctica, que tiene mucho que ver con cuestiones culturales de México? Yo creo que México es un país básicamente de emprendedores y lo que ha faltado es formación, porque si ustedes ven, está lleno de tienditas, de puestos, de negocios de todo tipo, entonces en realidad hay un espíritu emprendedor muy fuerte entre los mexicanos, lo que ha faltado es una capacitación formal. Yo lo que le recomendaría a los jóvenes es que se acerquen a las diferentes incubadoras que existen, prácticamente todas las universidades del país tienen incubadoras, en el caso de la Universidad del Valle de México tenemos 11 incubadoras, la UNITEC tiene 5 incubadoras, entonces, pero todas las universidades del país tienen este tipo de apoyo. Y hay instituciones muy importantes como precisamente el Instituto Nacional del Emprendedor. Así es, así es. ¿Cómo podrías tú considerar el impacto de una buena cultura emprendedora en una sociedad? Es decir, vemos países de primer mundo con economías avanzadas que ya tienen muy asumidas esta cultura del emprendimiento. De hecho, se va a llevar a cabo el próximo octubre en la Secretaría General Iberoamericana en esta cumbre de jefes de estados y uno de los lemas es eso, juventud, emprendimiento y educación. Son términos que van de la mano. ¿Qué tan importante es establecer esta cultura del emprendimiento en una sociedad? Es fundamental, el emprendedurismo es transformador, es lo que hace que las economías avancen, que se pueda dar la movilidad social, cualquier persona que es capaz de llevar una idea original a la práctica y convertirla en algo productivo, no solo se está beneficiando a sí misma, sino que está beneficiando a la sociedad en su conjunto porque está generando empleos y está generando derrama económica. En cuanto a esta convocatoria tan importante que va a comenzar a hacerse realidad a partir de noviembre, ¿qué tipo de perfil de jóvenes estamos requiriendo y dónde pueden obtener información, cómo se pueden inscribir, en fin, los detalles de esta convocatoria tan importante? Claro que sí, muchas gracias por preguntarlo. La convocatoria está en la página Pitch to Reach México, ahí pueden encontrar todos los requisitos para participar, pero básicamente lo que estamos pidiendo es que sean jóvenes entre 18 y 30 años, que sean universitarios, que tengan una idea de negocio, no importa el grado de desarrollo que tenga esta idea de negocio, o sea, puede ser una idea o puede ya estar siendo ejecutada, lo importante es que tengan muy claro cómo la van a implementar. Les estamos pidiendo que suban un video a la página de no más de cinco minutos, un video que esté en inglés, ¿y por qué lo estamos pidiendo en inglés? Bueno, en primer lugar porque Richard Branson es británico, pero también porque creemos que en un mundo globalizado como el de hoy, un emprendedor tiene que hablar inglés. Entonces, esos son básicamente los requisitos para participar en la competencia. La competencia se cierra la convocatoria el 30 de septiembre, se van a anunciar a los tres finalistas el 30 de octubre y la competencia final, la gran final, se va a llevar a cabo el 19 de noviembre, en donde los tres finalistas van a tener la oportunidad de presentarle directamente al señor Richard Branson sus proyectos, sus ideas de negocio, van a recibir retroalimentación por parte de él y bueno, pues de ahí saldrá un gran ganador. Ojalá que sí. Y sobre todo hay que insistir que es una convocatoria ligada a proyectos muy, muy enfocados a cuestiones tecnológicas de aplicación, ¿no? Es correcto. ¿Son para cualquier universitario, de cualquier universidad, mexicanos o pueden también participar extranjeros? Bueno, en realidad no lo hemos limitado, sí podrían participar extranjeros, pero lo que nos interese es que sean muchachos universitarios de cualquier universidad del país. Correcto. Excelente, Sofi Anaya, pues muchas gracias por haber estado aquí y por hablarnos de esta importante convocatoria, ahí está el llamado a los jóvenes, que hay muchos jóvenes, emprendedores, bueno, pues ahí está una oportunidad, nada menos que de crecer a nivel incluso internacional. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, Sofi. Y felicidades por este gran evento, gracias. Y nosotros, nosotros vamos a una pausa, le recuerdo que está usted viendo México al Día. Y nosotros, nosotros vamos a una pausa. Las campañas políticas en los Estados Unidos es un tema que, pues de agenda mundial y por supuesto también virtual, y Ana Cristina Olvera nos tiene los detalles de estas cuestiones que pasan. Hola, Ana Cristina, muy buenos días. Así es, Omar, muy buenos días, Pati. Como bien lo dices, pues es muy importante lo que va a suceder también a través de las redes sociales y del mundo virtual con las campañas políticas en Estados Unidos. Ya habíamos comentado hace unos días sobre una campaña que se llama Diles que Voten, que tiene la finalidad de promover la cultura del voto, pero especialmente en la comunidad latina que reside en Estados Unidos. La inició una organización del mismo nombre, Diles que Voten, que está conformada por integrantes de seis países y ayer se presentó en México en el Museo de Memoria y Tolerancia. Está dirigida a esos 25 millones de latinos que tienen el derecho de votar en los Estados Unidos para que sus connacionales aquí en nuestro país les digan que asistan el próximo 8 de noviembre a las urnas y que así ejerzan su derecho de elegir al que ocupará el puesto de gobernante de ese país. Esta iniciativa está luchando para obtener espacios en radio y televisión y llegar a más gente, pero por el momento, por supuesto, su medio de difusión son las plataformas digitales en las cuales se transmiten tres videos titulados Fuerza Latina, Diles que Voten y Les Digamos que Voten, con los que pretenden informar a los latinos las opciones para ejercer este derecho. Vamos a ver un pequeño fragmento. Los latinos somos americanos y tenemos el derecho de decidir. Salir a votar es alzar la voz para que nuestras familias y toda la comunidad latina encuentren más oportunidades de trabajo, educación y salud. No puedes quedarte callado. En tus manos está el futuro de nuestra gran familia latina. Regístrate para votar. Pues con este mensaje que vinieron a dar ayer esta asociación, Diles que Voten pretenden que, pues nosotros los mexicanos estamos preocupados por lo que sucederá en las campañas y en las elecciones de Estados Unidos. Les digamos a nuestros parientes que viven allá y que tienen derecho a votar que vayan y ejerzan su derecho. Ellos dicen que utilizan las redes sociales porque, bueno, ahí se encuentra una gran cantidad, más del 40% de los latinos que van a tener derecho a votar son millennials, esta generación que se vuelca principalmente a través de las redes sociales. Así que, muy importante, hay que poner atención también a lo que sucede a través de las redes y a través de la tecnología. Y bueno, precisamente hablando de tecnología, regresando a nuestro país, la ingeniería, la tecnología y la imaginación siempre se combinan y esta vez lo hacen para que los mexicanos podamos disfrutar de una montaña, la primera montaña rusa virtual que existirá en nuestro país. Pese a que, bueno, esta innovación en el área del entretenimiento ya es una realidad en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, desde la primavera de este año, gracias a la tecnología de los lentes VR, pudo instalarse con éxito en Los Ángeles, California. La atracción New Revolution Virtual Reality Coaster. Al momento hay dos en Canadá, tres en Bélgica, una en Finlandia y ahora, gracias a una colaboración entre Six Flags y Samsung, se hace posible también en México llevará el nombre de New Revolution y todos aquellos dispuestos a vivir la adrenalina podrán llevar los sentidos al límite, ya que se combinará el vértigo de viajar a toda velocidad y además ser atacados por extraterrestres a bordo de un avión de combate. Esto gracias, por supuesto, a la realidad virtual. Febrero de 2017 es la fecha estimada para que se inaugure este juego que estará ubicado en la Ciudad de México y será un fenómeno interesante de analizar, como ya se está haciendo en otros países. Y bueno, ya estamos viendo vivos los Juegos Olímpicos normales, estamos viendo los Paralímpicos, pero hay otra categoría que seguramente seguirá cobrando importancia con el pasar de los años. Se dio a conocer una nueva competencia tecnológica llamada Juegos Olímpicos Biónicos. Esta competencia es bianual y convoca a atletas que deberán superar varios retos, pero a través del uso de la tecnología. 80 equipos de todo el mundo se reunirán para desarrollar tecnologías que deberán usar uno en contra de otros para superar las pruebas. Y entre los retos están, por ejemplo, exoesqueletos mecánicos, que como recuerda, asomar, explicamos, son esqueletos que van por fuera para poder ayudar a asistir a las personas, prótesis, por supuesto, robóticas, sillas de ruedas y también pistas de obstáculos, pero que son superadas gracias a una interfaz cerebro-ordenador. El evento se llevará a cabo el próximo 8 de octubre en el Swiss Arena en Clotten, Suiza, pero también podrá verse, por supuesto, gracias a una transmisión en vivo y a través de streaming por Internet gracias a la televisión suiza. Cabe señalar que los participantes son atletas paralímpicos y todos los avances creados durante esta competencia o para esta competencia se pretende que sean aplicados posteriormente en la vida real. Por supuesto, pues se trata de un incentivo para que se hagan desarrollos más avanzados para poder ayudar a las personas que tienen capacidades diferentes. Así que también es interesante verlo. Esta es la información, que tengan excelente día. Gracias, Anita. Igualmente, más de 700 mil personas convocó el homenaje histórico a Juan Gabriel que terminó anoche en el Palacio de las Bellas Artes. Un día después, Juan Gabriel era un imán que seguía atrayendo a miles de personas al Palacio de Bellas Artes, donde se velaban los restos del popular cantante. A lo largo del día, los fans blandían como trofeos, discos, carteles, fotografías y boletos de los conciertos del artista. Las expresiones de cariño y admiración iban de las incesantes canciones a coro hasta la lectura de poemas inspirados en la vida y obra de Alberto Aguilera Baladez. Tampoco me quería perder esta experiencia de un personaje que estuvo en todos los días de nuestra vida con nosotros y que estuvimos en algunas ocasiones en sus conciertos. Hoy que ya no está, pues me siento triste, pero déjame una huella muy grande en mi vida y por eso conservo todos mis boletos de conciertos sobre conciertos. Es una experiencia inolvidable haber vivido con él las grandes noches. El tributo musical dedicado al autor de Querida y Amor Eterno fue de la música clásica al pop y de la ópera al ranchero, abarcando toda clase de géneros. Dirigida por el maestro Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentó acompañada del cantante Dante Alcalá. El mariachi Gamma Mil, el coro de Bellas Artes, la soprano Olivia Gorra, Laura Zapata y la Sonora Santanera, formaron parte del programa dedicado por completo al repertorio del divo de Juárez. Tan solo sus 1800 canciones que compuso, pues eso significa mucho, deja un ligado que nadie lo podrá superar definitivamente. Son dos discos que me dejó mi abuelita, desde ella, bueno, ella falleció, pero me dejó esos recuerdos. Creo yo que el señor Juan Gabriel se merece todo, creo que el señor Juan Gabriel se merece esto y mucho más. Es un legado que nos ha dejado, es algo que México debe de presumir abiertamente. De acuerdo con los organizadores, se estima que el homenaje a Juan Gabriel convocó a más de 700 mil personas. Tras confirmar la cifra de asistencia, Rafael Tobar y de Teresa agradeció la emotiva y respetuosa respuesta a la ceremonia que el presidente Enrique Peña ofreció con las puertas abiertas del Palacio de Bellas Artes en memoria de Juan Gabriel. En su mensaje, el funcionario dijo que el divo de Juárez es heredero de las grandes voces del país. Supo escribir con palabras sencillas y parecía que creaba una canción para cada uno de nosotros y con cientos de canciones le cantó a México. Juan Gabriel ocupa un lugar especial en el corazón, la historia y la cultura de México. La urna con las cenizas de Juan Gabriel fueron retiradas del vestíbulo de Bellas Artes alrededor de las nueve y media de la noche. El público despidió al cantante entre lágrimas y vivas, mientras el concierto en su memoria continuó por una hora más. Para México al día, Rufino Enríquez González. Impresionante este homenaje, ya lo decíamos ayer, Pati, pues se rompió el número de asistencia respecto a otros grandes artistas o cantantes que habían desfilado por Bellas Artes y bueno, las cenizas de Juan Gabriel ya se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la residencia que tenía el cantautor sobre la avenida 16 de Septiembre, obviamente una avenida emblemática allá en esta ciudad misma, que será convertida en un museo tal y como lo pidió el artista a su familia. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto se comunicó vía telefónica con Iván Gabriel Aguilera Salas, hijo de Juan Gabriel, a quien le expresó de manera personal sus condolencias y el reconocimiento a nombre del pueblo de México por la proyección que con su música hizo de la esencia de nuestro país. El presidente dijo que al disponerse del Palacio de Bellas, Bellas Artes, para que las cenizas fueran visitadas por todos sus admiradores, el gobierno de México contribuyó al merecido homenaje para el vivo de Juárez. El presidente no acudió al Palacio de Bellas Artes como se tenía previsto por cuestiones de agenda. Pati, ¿tú cómo viviste estos días? Tú que eres una gran aficionada también a Juan Gabriel. No, pues muy impactada por todas las muestras de afecto, de cariño del pueblo de México. Eso de verdad que quedará en la memoria histórica de la vida de este país, sin duda, porque ayer, por ejemplo, o desde que comenzaron los homenajes, veías a la gente en un puesto de comida, en cualquier lado, viendo el homenaje a través de la televisión. ¿Tu canción favorita de Juan Gabriel? Ay, abrázame muy fuerte, sí, claro. Con mucho gusto. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, esto es México al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! Como cada miércoles, nuestra colaboradora Lorena Elizabeth nos presenta la sección Leer es un placer, Lorena. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes como todas las semanas para hablar de libros. Y como todas las semanas también tenemos ejemplares de obsequio para ustedes. En esta ocasión tenemos dos ejemplares del libro ¿De dónde salió el Enneagrama? de Fátima Fernández, cortesía de Editorial Pax, para quien está interesado en estos temas. Ahí contamos con estos dos ejemplares de obsequio. Y quisiera recomendarles una novela de uno de los narradores italianos más prominentes de la actualidad. Se trata de Alexandro Barico, muy conocido y reconocido por una novela que tuvo un gran éxito internacional, SEDA, y que se publica en nuestro idioma, en español, por la editorial española justamente Anagrama. Y en esta ocasión quisiera hablarles de una novela breve, una especie de ensayo o de juego del propio Barico, titulado Tres veces al amanecer, que también publica Anagrama. Que esta novela surge de un libro previo de Barico, donde habla justamente de Tres veces al amanecer, un libro que le atribuye a un autor inglés que por supuesto no existe, es el mismo. Y entonces se permite, Barico, seguir este juego y convertir lo que era una anécdota en una historia previa en un libro ahora. ¿De qué trata Tres veces al amanecer? Pues como lo indica el título, son tres encuentros que tienen lugar cuando el alba está despuntando, encuentros entre un hombre y una mujer, en primera instancia entre dos adultos, después entre el portero del hotel y una adolescente, y finalmente entre un niño y una policía. Todos estos encuentros tienen lugar en un hotel, digamos, como de mediana categoría, y pareciera que lo que Barico trata de comunicarnos con este libro es la imposibilidad a veces del cambio, que los seres humanos somos quienes hemos sido y quienes siempre seremos. Y a pesar de la diferencia de edades y circunstancias, este hombre y esta mujer, representados a veces en sus versiones más jóvenes o en sus etapas más adultas, son siempre las mismas personas esperando encontrar quizá el momento para hacer de sus vidas algo más interesante, algo más intenso, algo que va iniciando en el caso de la infancia o algo que pudiera enmendarse en el caso de la vejez. Sin duda, uno de los autores contemporáneos más relevantes de la actualidad, Alexandro Barico, un literato al cual seguir, y pues es mi recomendación de hoy, tres veces al amanecer, ojalá les guste. Nos vemos la próxima semana y como siempre, leer es un placer. Gracias Lorena y sin duda, leer es un placer. Nos sumamos a esa bonita premisa, México es tu museo. En el Centro Histórico de San Luis Potosí, se ubica el Teatro de la Paz, construido en 1889 por el arquitecto José Noriega e inaugurado el 4 de diciembre de 1894. De estilo neoclásico e influencia francesa, el Teatro de la Paz destaca por su fachada en cantera rosa. Además, cuenta con una amplia escalinata y una reluciente cúpula. Fue remodelado en 1949 por los arquitectos Ignacio Álgara y Francisco Javier Cosío, conservando únicamente el exterior. En el vestíbulo se impone la escultura de la bailarina Célica Arias. En sus murales se enfatiza la historia del recinto, obra de Fernando Leal. El Teatro de la Paz cuenta con un aforo para 1,450 asistentes, donde se presentan obras de teatro, ópera, música, danza, espectáculos infantiles y conferencias. Este miércoles a las 13 horas el presidente Enrique Peña Neto entregará en Zacatecas el ecoparque centenario Tomás de Zacatecas, perdón, Tomás de Zacatecas, así como casas del programa Vivienda Joven. Vamos a nuestro resumen. La SEP prepara el despido de 1,905 maestros por faltas acumuladas. Es falso que el gobierno federal haya acordado con la CENTE no aplicar la reforma educativa en Chiapas. El gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo, ni lo va a hacer. El presidente Enrique Peña Nieto asume toda la responsabilidad por la visita de Donald Trump. Yo no sé qué le para esta relación el día de mañana a la que tengamos, con quien potencialmente o eventualmente pueda ser uno de los presidentes de los Estados Unidos. Newton toca tierra en Sonora como tormenta tropical. Deja afectaciones menores en Baja California Sur. Más de 700 mil personas se despiden de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Tribunal Supremo de Venezuela anula todos los actos de la Asamblea Nacional. México y Honduras aburren a la afición en el Estadio Azteca. Gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente mitad de semana mañana. Tenemos otra cita a las seis y media. Mientras tanto, muchas gracias a Miguel González en el lenguaje de señas. A ti, Dani. Gracias. A Ana Cris, Omar. Gracias por sobre todas las cosas a usted por habernos acompañado. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Hasta luego. Gracias por ver el video. Esto es México al Día.